El día de ayer una corte de apelaciones en Estados Unidos respaldó el mandato de un juez de Texas que bloquea la iniciativa migratoria de Barack Obama, que impediría que fueran deportadas unas 5 millones de personas que viven en Estados Unidos de manera ilegal, eso entre comillas, más bien sin papeles, y pues era de esperarse, aunque hoy anunciara que va a apelar el fallo en contra del plan migratorio, pues era de esperarse, la verdad es que a Estados Unidos no le conviene que se legalice a tantas personas, entre otras cosas porque tendrían que aportar mucho dinero los empresarios en ajustar los salarios, por ejemplo, porque a los migrantes indocumentados les pagan mucho menos por su misma condición de indocumentados, y obviamente estas presiones llegan de las grandes empresas a los jueces que tienen que tomar este tipo de decisiones y pues no la van a probar. Es triste que sigan considerando que los latinos que están en Estados Unidos en lugar de aportar a la economía y al crecimiento de aquel país sean algo así como una plaga, ya ven las declaraciones del imbécil de Donald Trump, en fin, parece ser que Obama se va a ir de la presidencia de Estados Unidos y su tan anunciado plan migratorio, pues no se va a llevar a cabo una vez más.